Ella ya no quiere saber lo que pasó en el ayer Lo que pasó, pasó, no cree en el ayer Quiero tocar tu cuerpo Hacerlo lento Besar tu cuello Quiero tocar tu cuerpo Hacerlo lento Hacerlo lento Besar tu cuello Besar tu cuello Oye princesa dime que quieres Yo aquí te traigo propuesta indecente No se que piensas, no se que pienses En serio princesa me traes de cabeza Eres la chava que quiere en mi cama Vamos a hacerlo bajo la saba Nada va a pasar Eres la diosa que quiere cular Hoy llegué a la neta si estoy enamorando Apostarle todo a la vida por estar a tu lado Ayer pasan todos una noche de pasión Bajo las estrellas Haciéndote el amor Yo, yo, yo que según nunca me iba a enamorar Ahora mira que yo no te dejo a ti de pensar Es que la neta mi reina Es tan bien buena Enamorarte tú de mi Sea tu condena Yo no se que es lo que tiene esta piel Que me manda y que por ella Yo soy fiel y me llama No me son en acceder Tengo todo, todo por estar con usted Quisiera tenerte siempre en mi cama Sabes mujer que tú eres Me daba la más hermosa La más preciosa Sabes que eres todo una diosa No es tan criminal como yo Quisiera tenerte en el colchón Hacer cochinadas no el amor Hacer cochinadas no el amor Hacer cochinadas no el amor Es el Kisler LB Con el Tony N2020 LB Studio Quiero Tocar tu cuerpo Hacerlo lento Besa tu cuello Besa tu cuello Quiero Tocar tu cuerpo Hacerlo lento Besa tu cuello Besa tu cuello Besa tu cuello